Para las rosarinas y los rosarinos empieza un tiempo de trabajo conjunto y común con la provincia y sobre todo de tener a nuestra fuerza de seguridad cuidándonos en las calles. ¿Te pasaba a no trabajar en conjunto con el gobierno anterior? Me pasaba a lo que dijimos en tantas instancias. La presencia de los que nos pueden cuidar en las calles con sus armas no estaba. Y las consecuencias de ello afectaban la vida cotidiana de la ciudad. Pero también quiero destacar la madurez con la que el gobernador planteó el debate sobre el hecho. No vamos a mirar atrás, vamos a mirar hacia adelante y vamos a trabajar en común. Los buenos tienen que vivir tranquilos, los malos tienen que estar preocupados. No es un problema de garantismo o no, es un problema de cumplir con un rol esencial del Estado que es cuidar a su gente. Y eso es lo que no pasaba. Y cuidar a la gente contra lo que muchos creen es sobre todo cuidar a la gente más humilde, que es la que más sufre las consecuencias de la inseguridad. La provincia de Santa Fe necesita pacificarse y creo que el detalle pormenorizado de las acciones que va a tomar nos hace esperanzar en que el tema sea correctamente abordado. Va a haber leyes sobre el narcomenudeo, sobre el servicio penitenciario, sobre la justicia, sobre el accionar policial, sobre medidas para hacer compras de manera más ágil. Lo vemos, como digo, con todo su accionar ya previsto. Va a convocar a los legisladores nacionales para trabajar en aquello que necesite la provincia y me parece muy bien. Ojalá podamos trabajar en armonía, con el licenso lógico de lo que pensamos cada uno, pero en pos de mejorar y seguir un camino productivo de una provincia pujante.